jay joey cocinando como de los 15 me tocó hoy cocinar a los tigres míos del combo 15 en la reunión del combo 15 que realizamos cada juega así que lo estoy haciendo una paella de mariscos y una paella de carne así que hoy vas a comer los tigres míos si me acuerdo darle el último toque final bien mariscos 10 y carne y jay joey señores iniciar el proceso estoy cocinando ahora vamos a ver cómo va quedando todo le voy subiendo todos los detalles desde la parte ya más importante aquí le echamos los ajíces el morrón y morrón el amarillo y el verde se informan que cada color tiene una constancia diferente esto todo red y ya tiene el arroz tiene la carne todos los condimentos así que en breve vemos el proceso de carne y de mariscos para ella y para nosotros esto ha caído su ruido le pruebas un grito y aleve su cocina muy duro bien graneado yo hay que querer ser arrozito claro ya tenemos uno ready ya el otro viene por ahí hasta ahí eso es lo que hay marisco la marisco de la vaina es que el pueblo no y la y me me por en y y No le voy a seguirme, no sé cuero Y ya no sé si te adoran, no, no A un poco de fuego, me venía y yo sé que no No le gusta los pasos, pero quiero un poco Y así dice... Y no, hombre, ahí, va a caer ¡Ay! Se acabaron los minudos, ahora llegaron los millóns Y el canciono en todos los bloques ¡Ay! Hombre ¡Ay! ¡Ay! Sí, güey Y el canciono en todos los medios Oye, no quiero un poco Y así dice... ¡Chico cantao! ¡Ay! 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 ¡Entrégate con nada, dale 500!